Bueno, muchas gracias. Buen día para todos los medios presentes. ¿Cómo les va? Nos acompañan parte del equipo municipal, directora de administración, Marita Gutiérrez, Mario Barri, jefe de compras, director de legales, Luciano Distilio, asesor letrado, y Darío Torres Traba, director interino y adjunto de nuestro hospital municipal, y Mirta Skech. Un gusto que nos acompañe, nuestra presidenta, la cooperadora del hospital, acaba de finalizar, la verdad que un día de mucha felicidad, de por demás felicidad, una deuda tan importante de hace tantos años que tiene Salto, y acaba de finalizar la licitación por un tomógrafo para nuestro hospital municipal, Juan Domingo Perón. Nos llena de alegría que nuestro espectador público y que los 40.000 habitantes van a poder hacerse sus tomografías en Salto, una tomografía de alta calidad, porque es un tomógrafo de alta complejidad. Estamos muy contentos, estamos muy contentos por el tomógrafo que hace, es una deuda de tantos años, creo que del estado municipal, que hoy se cumple. Estamos muy contentos también porque en paralelo, en la ciudad de La Plata, se está licitando un jardín de infantes, también para nuestro pueblo, un jardín de infantes que va a estar ubicado en nuestro querido barrio Balaco, al lado del consejo escolar. Jardín de infantes 910, que además de ser muy importante para el barrio, va a dar más matrícula que hace falta para nuestros niños y niñas. Así que creo que son dos noticias importantes. La verdad que hemos tenido un año, no hace falta que lo diga, pero por demás complejo, donde probablemente toda la planificación sanitaria que se hizo en Salto, con idas y venidas, con aciertos y desaciertos, pero me parece que la planificación que hizo el municipio, que hizo la parte sanitaria, que hicieron todas las áreas y que todo el pueblo se pudo ayornar, dio un resultado, más allá de los muertos, que eran previsibles, dio un resultado porque hoy tenemos 32 activos, no es ni para escupir para arriba, ni para tener una mirada exitista, hay que cuidarse, esto viene para un tiempito más, pero sobre el fin de año, además de bajar los casos activos, empezamos a ver que la obra pública y todas las planificaciones que teníamos en marzo, como el jardín, como el tomógrafo, como la avenida Rebagliati, como la cantidad de lotes que va a tener el municipio para sacar a la venta y garantizar que un montón de familias trabajadoras accedan a la tierra de una vez por todas, con lo difícil que es acceder al sueño de la casa propia, y son todas cosas que empezamos a vilumbrar sobre el fin de año. Así que era para ponerlos un poco en conocimiento de esto que estamos viviendo, que, bueno, insistir, después de un año tan trágico, creo que para el mundo, nosotros pudimos salir adelante, y salir adelante con buenas noticias y mostrando que el pueblo puede seguir avanzando. Creo que esas noticias, como cuando se instaló Molino Fénix, cuando se instaló Grupo ACA, cuando iniciamos la universidad pública, gratuita y de calidad para salto, creo que tiene que ver con esas noticias. Tantos años de espera para que las cosas salgan, y como anunció el Intendente los otros días, también vamos a tener repavimentaciones de rutas. Así que creo que es un fin de año como el pueblo de Salto se merece, y esperando y trabajando para que todas estas cosas se vayan llevando adelante. Bueno, con respecto al tomógrafo, ¿no querías ampliar un poquito más? Bueno, la verdad que en un principio, como representante de la Comisión Directiva Médica del Hospital de Salto, agradecer, formar parte en este momento de este gran esfuerzo que hace todo el Ejecutivo Municipal, la gente de la cooperadora, de la Administración Hospitalaria, y sin ninguna duda, una felicidad enorme como médico, como profesional asistencial, y también como paciente y por los propios pacientes, agradecer poder llegar a tener un tomógrafo de alta complejidad, de última generación, es extraordinario. Claramente, bueno, faltan unos pasos previos para que esto, sin ninguna duda, se dé a finalizar, pero estamos con el gran salto ya producido. Así que, bueno, agradecido. ¿Cuáles son algunos de esos pasos para la comunidad, para que lo pueda saber? Bueno, quizás mucho no me quiero meter en la parte técnica legal, ¿no? Que hay posterior a esto, como explicaban recién. Pero bueno, tenemos un periodo para elegir estas tres oportunidades, solicitaciones que se han realizado en base a, tanto desde el punto de vista costo económico como de la complejidad de la oferta que se hace, y en base a eso se elegirá y junto con toda la parte legal se dará a cabo la adquisición del tomógrafo. ¿Tres oferentes, entonces? Exactamente, son tres. Camilo, Alessandro, justamente dos puntos tocaste cuando hiciste toda esta introducción. Una, la escuela, el jardín, la posibilidad de tener el jardín 910, que la verdad que es muy bueno, es una muy buena noticia para nuestra ciudad. Pero sabemos que tenemos un problema con la secundaria y con algunos edificios que quedaron sin terminar. ¿Hay alguna idea o plan para poder recuperar esos edificios? Bueno, cuando nosotros en el mes de diciembre, fines de diciembre, no te puedo decir la fecha exacta porque no me acuerdo, pero fines de diciembre la fuimos a ver con Cristina Partiarca, la directora de Educación, y el intendente municipal, a la ministra de Educación, Vila. Lo primero que le planteamos es que necesitamos, además de porque estos edificios, estos elefantes blancos que están ahí y que necesitan construirse, reconstruirse, porque día a día que eso se deja, se va deteriorando y cada vez hay que poner más plata y necesitamos, además la matrícula, la matrícula que necesita llenarse en esos dos edificios. Hoy el intendente se lo hizo explícito a la ministra y hoy por la tarde el intendente, junto a cuatro intendentes más de la región, van a tener una reunión con el gobernador Axel Kicillof, es una reunión pequeña con intendentes de la región, y le va a explicitar que necesitamos que estos edificios continúen, confiamos en que eso se va a hacer, la verdad que la relación con la provincia de Buenos Aires viene siendo muy buena y necesitamos que los construyan, así que no vamos a parar de pelear. Esos edificios tienen la complejidad de que fueron judicializados, creo que todos ya lo saben, entonces es un problema. Ahora, es un problema que tenemos nosotros, y como es un problema que tenemos nosotros como pueblo, necesitamos que se solucione y vamos a pelear para que eso salga. Respecto al viaje del intendente, sabemos que se va a reunir con Berni también, ¿cuáles son los temas que van a tratar? Sí, hoy lo iba a recibir el ministro de Seguridad Sergio Berni, no te puedo decir la hora, porque iba a ser antes del mediodía, el ministro seguramente estaba con la agenda un poco complicada, pero iba con el intendente, junto al secretario de Seguridad Alberto Dacunta, iban a verlo al ministro de Seguridad Berni, temas varios, yo creo que siempre sobre esta época, sobre todo los últimos tres años que sufrimos mucho, el operativo Sol para los pueblos del interior es un problema, porque en los últimos tres años nos sacaron una cantidad de policía, es entendible, porque la costa atlántica se llena de turistas, hay que reforzar la seguridad, pero en los últimos tres años nos fueron sacando policía y nunca lo recuperamos. Y tenemos, en comparación con la región, somos el pueblo con más cantidad de habitantes y con una vida pública y una vida social bastante alta, y tenemos pocos policías. Necesitamos más policías, móviles hay, aunque también necesitamos, pero necesitamos más recursos humanos para garantizar que la seguridad sea la que el pueblo se merece. Con respecto, hablaste también de la Reba Gliatti, también es una buena noticia para nuestra ciudad. Ahora, hay en diferentes lugares, como por ejemplo la ruta que nos lleva a Rollo Dulce, está bastante rota, hay muchos lugares donde realmente es peligroso transitar, y entendemos también que se han hecho diferentes remiendos, por decirlo de algún modo, que duran poco, por decirlo de alguna manera, ¿hay también algún plan tal vez para solucionar eso? Hay tres anuncios que también se le hicimos explícitos al gobernador y que confirmó que van a ser así. La repavimentación de la ruta, el tramo a Rollo Dulce-Salto, ya que a Rollo Dulce-Pergamino ya está hecho, la repavimentación de Salto-Arrojas, y hay una obra de entubamiento, una obra hidráulica en la zona de Varadero también para la región, no puedo dar especificaciones de esa porque lo desconozco, creo que lo más importante es esto, y lo anunciamos hace dos semanas, hay que ver el tiempo que eso lleva, porque una licitación de una ruta lleva un tiempo, pero ya nos confirmaron también. Creo que son un montón de obras que durante muchos años el pueblo de Salto está esperando, y confiamos en que la vamos a llevar adelante, son obras maestras, son obras grandes, como la que vamos a empezar la semana que viene, de cloacas, esa obra que es la puesta en valor de nuestra planta de residuos cloacales, para que anden un 100% como tiene que andar, y una obra madre que va a abarcar 23.4 hectáreas, por ahí no son obras de impacto directo ni de conexiones directas de cloaca, pero son obras para que se conecten cloacas los próximos 10 años. Son obras que no se ven, son obras con planificación, pero creo que es importante no solamente hacer obras que se ven, hacer obras de impacto rápido, sino hacer obras para la posteridad y pensar el modelo de ciudad que queremos a 10 años. Marisa, ya que estás, aprovechamos. Bueno, después de estos tantos meses de pandemia y del uso del hospital, realmente como lo hemos visto, ¿en qué situación está el hospital administrativamente? Administrativamente nosotros, bueno, tenemos como todos, mucha gente que ha estado aislada, mucha gente que por formar parte de grupos de riesgo está aún, continúa bajo el decreto que le permite la licencia por tener esa condición. Nosotros estuvimos con la dirección médica reacondicionando y reestructurando todos aquellos servicios para que, si bien no se pudieran prestar en el hospital por una cuestión de espacio, porque los espacios comunes que usábamos antes para consultorios, los habíamos adecuado para dar una respuesta ante una eventualidad de tener muchos más pacientes, que de hecho hubo épocas en donde estuvo ocupado. Así que bueno, tuvimos con el trabajo en conjunto con la dirección de APS, la posibilidad de trasladar todas aquellas especialidades a los CAPS. De a poquito, ustedes lo estuvieron viendo porque se les fue informando, estamos volviendo lentamente a una normalidad en lo que es atención. En lo que es administrativo, la verdad que quiero agradecer enormemente al personal que quedó en el hospital, porque la verdad hemos llevado adelante esto desde marzo, abril hasta la fecha, con un trabajo muy, muy importante y prácticamente los chicos se han puesto el hospital en sus hombros y la verdad que me gusta mucho tener el equipo de trabajo que tengo hoy por hoy, porque cuando realmente se necesitan han estado. La verdad que hemos cumplido con todos los plazos administrativos para la entrega y cumplir en realidad con todos los tiempos que llevan, las obras sociales, la estadística, el censo de provincia que nosotros llevamos, es decir, la disponibilidad de camas, las camas ocupadas, eso que se ve en la tele todas las noches, bueno, eso surge del trabajo de todos los hospitales de toda la provincia y de todo el país. Nosotros también pertenecemos a esa red y se están pasando los datos en tiempo y forma. ¿Y económicamente? Económicamente el presupuesto, todo lo que nosotros teníamos planeado, fuimos cambiando un giro de 360 grados en abocar todo aquello que nosotros queríamos en mejorar la atención de acuerdo a la pandemia. ¿Qué significa esto? Hemos destinado recursos que eran para una idea que teníamos para adecuarlo a que existieran otro tipo de consultorios, los equipos de protección al personal están completos, el personal nunca le faltó recursos, conocemos porque en otros lugares ha pasado, nosotros tenemos la prioridad, el cuidado del personal. Por lo tanto, todos están con los equipos, los EPP se llaman, disponibles para su uso. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias.